Bueno, buenos días, señor consejero. En primer lugar, he de decir que resulta un tanto extraño, por calificarlo de alguna manera, tener que explicarle algo que usted ya sabe, porque me consta que la información que le quiero transmitir en esta interpelación obra en poder de la consejería desde al menos 2013, momento en el que se interpone o se presenta por registro la primera denuncia por parte de uno de los profesores de este centro educativo. Aún así, ante la falta de ningún tipo de acción por parte de la consejería, consideramos interesante explicarlo así, a ver si de esa manera conseguíamos al menos que nos aclararan, ya que no han hecho nada hasta el momento si piensan hacerlo. La cuestión es que tenemos un centro educativo propiedad de las Ursulinas que concede la gestión del centro. a una empresa privada, Altervía, que aquí en Asturias gestiona dos centros educativos. En 2011, una de las cosas que se plantea esta empresa privada es remodelar el comedor, recuperando el proyecto original del edificio, que además contaba con aproximadamente 50 años de antigüedad. Lo que hace es tirar los tabiques y dejar el espacio diáfano. Empieza el curso 2011-2012. Con normalidad, estas obras se acometen durante el año 2011. Y en los pisos superiores del comedor comienzan a aparecer una serie de grietas de tamaño considerable. A lo largo del curso siguen apareciendo grietas y, a finales de curso, las familias se enteran, a través del AMPA, de que las obras se han hecho con licencia de obra menor. Una obra que, como decimos, afecta la estructura del edificio, puesto que han procedido a retabicar el interior, además en uno de los pisos inferiores, comprometiendo gravemente la estructura de la obra. Pasa el verano, ante la inquietud por parte de las familias, la empresa procede a tapar las grietas, pero se ve que lo único que hicieron fue efectivamente taparlas. Digamos, una medida estética únicamente porque, a lo largo del curso siguiente, no solo continúan apareciendo grietas en otros lugares del edificio, sino que llega a abrirse un techo de escayola, comienzan a separarse zócalos del edificio, etcétera. Desde entonces, lo que ocurre es que la titularidad y la empresa gestora comienzan una serie de maniobras en contra de las familias que están denunciando esta situación a través del AMPA y de los profesores que han empezado también a preocuparse por el asunto. Uno de los profesores lo que hace, ante la información que están consiguiendo a través del AMPA las familias y ante la inquietud también de familias y alumnado, es ir al ayuntamiento a solicitar información acerca del estado de la licencia de las obras y de los informes técnicos que deberían ser obligatorios o preceptivos para acometer este tipo de obras. Pasa la Navidad, después llegan los técnicos del ayuntamiento y, efectivamente, con el tiempo le acaban corroborando que la empresa había acometido esas obras sin la licencia correspondiente. Estamos hablando de obras estructurales en un edificio que lo que hacen es sacar una obra menor. Por cierto, con cargo no se sabe qué fondos porque en la factura que aporta la empresa lo que hacen es aportar 7.500 euros sobre unas obras menores que no se corresponden con la obra realizada realmente que, como digo, corresponde a tirar tabiques y reordenar el espacio interior de una parte del centro. Como digo, las opciones, digamos, la opción que toma el centro titulares, me refiero tanto a titularidad como a empresa porque, desde el principio, las ursulinas, que son las propietarias, estaban en conocimiento de todos los pasos que estaba dando la empresa gestora altervía. Siguen con la misma política de tapar lo sucedido. El ayuntamiento inicia el trámite correspondiente de, digamos, regularización urbanística tal y como le compete y, cuando pasa el carnaval, lo que ocurre es que, cuando llegan a clase alumnado y familias, se encuentran con que se ha procedido a más obras sin avisar a nadie y, esta vez ya, sin ningún tipo de licencia. La prueba es que aparecen baldosas levantadas, posteriormente tapadas con cemento, etcétera. Como digo, algunas de las obras que se llevaban a cabo parece ser que tenían como objetivo únicamente acallar las críticas por parte de familias y profesorado, puesto que el componente que tenían era únicamente estético. Al profesor que fue a solicitar información sobre el estado de las licencias al ayuntamiento de Gijón se comenzó, digamos, un proceso de acoso por parte de la titularidad que acabó con el despido del mismo. Acabó con el despido del mismo que fue declarado improcedente, primero aquí y luego en el Supremo. Esto es importante porque esto es una causa de revisión de concierto, como usted probablemente sepa. La cuestión es que, paralelamente a solicitar esta información en el ayuntamiento de Gijón, este profesor lo que hace es, insisto, en julio de 2013 poner la primera denuncia en la Consejería de Educación. Desde julio de 2013 hasta ahora lo que ha hecho la Consejería es absolutamente nada. Hubo una reunión de esta persona, la Consejería, con la anterior Consejera de Educación en la que se le responde que, bueno, que sí, que el centro está sin licencia porque, además, durante todo este proceso se había descubierto también que no solo no había licencia para las obras, sino que el centro estaba funcionando sin licencia de apertura y actividad, lo cual es especialmente grave. Esto, que lo sabía la Consejería, la respuesta que se le da a la persona que está intentando poner solución al asunto y que está sufriendo la situación en el centro por parte de la titularidad es que este tipo de situaciones en los centros concertados son muy habituales y que no se preocupe, que estamos acostumbrados y que es así. Esto es especialmente grave porque quiere decir que, aunque no lo sepamos, probablemente haya otros centros en el mismo estado, de los que probablemente ninguno de los aquí presentes tengamos constancia, pero de los que la Consejería sabe fehacientemente que sí, en base a la respuesta que le dio la consejera. Insisto, es muy grave que se esté permitiendo a centros funcionar acometiendo obras ilegales y que está mostrado que fueron ilegales, porque recuerdo que, además, hubo un expediente sancionador a la titularidad y se les puso una multa por haber acometido obras ilegales. No es una presunción de que puedan haber hecho, no. La titularidad ya está montada. La titularidad, no, perdón. La empresa ya está multada. El centro está multado por haber acometido obras ilegales. Me consta que, aunque no han procedido a activar la vía correspondiente, desde la Consejería, como siempre, les ha entrado la prisa casualmente esta semana. El lunes en Junta de Portavoces metemos para asunto del Pleno esta interpelación. El martes se ponen en comunicación con el profesor que lleva mucho tiempo en juicios y que la sentencia ya solo hace meses. Se ponen en contacto con él pidiéndole que les haga un detalle de las irregularidades. Es increíble, es increíble. Usted me mira con esa cara, pero se comunicaron desde la Consejería de Educación por e-mail, por lo tanto, hay registro escrito de lo que estoy diciendo, diciendo que si podría ponerles o, bueno, informarles de las irregularidades de las que está hablando. Insisto, la Consejería tiene constancia de esto a través de tres denuncias, primero en julio de 2013 y luego dos posteriores, el 10 de enero de 2014 y el 31 de enero, denunciando que se habían acometido obras sin licencia, sin la licencia correspondiente y que estaba funcionando en centros sin la licencia de apertura y actividad. Como le digo, nos parecen hechos muy graves. Entendemos que la Consejería es responsable, como así además ha manifestado la Consejería de Sanidad ante otra denuncia interpuesta en relación a la vulneración de consumidores y usuarios de esta empresa, que se remite informando de que esa denuncia, aunque atañe a los consumidores de un servicio, se deriva al Ayuntamiento de Gijón y a la Consejería de Educación, puesto que desde la Consejería de Sanidad se entiende que el ámbito competencial no corresponde a Sanidad, sino a estas dos administraciones. Insisto, el Ayuntamiento de Gijón, en el momento en el que se solicita la información de la licencia, inicia un expediente que se resuelve y posteriormente inicia otro derivado de otra denuncia. Me gustaría saber qué ha hecho la Consejería al respecto y por qué desde 2013, qué le consta, no ha actuado en base a la información que obra en su poder y que parece ser que a lo largo de esta legislatura, a pesar de ser un caso mediático que ha estado en los medios de comunicación, solo esta semana, dos días antes del Pleno en que Podemos trae esta interpelación, casualmente se ponen en contacto con este profesor despedido improcedentemente, tal y como ha dictaminado el Supremo, para que les diga qué irregularidades hay cuando en su poder obra la información desde hace mucho tiempo. Muchas gracias.